¡Suscríbete al canal! Me compro un Doran, un par de pociones, trinquete amarillo y nos vamos para el top, que eso no lo he dicho, me toca Swain top, que en medio tenemos el Belkoth Estoy contra, bueno vamos a ver los dos equipos, estoy yo Swain en top contra un Pantheon Luego en medio tenemos un Belkoth contra un Jaime, yo creo que puede ir haciendo el Belkoth, porque el Jaime tampoco tiene mucho para iniciar la batalla y matarlo Así que puede ir haciendo, yo en topes, a ver, estoy un poco más jodido contra el Pantheon, es que ni me he fijado que tenía el Pantheon y me he pillado Swain Porque como de top no soy muy bueno, tengo pocos personajes de top, tengo Jax, Irelia y Swain, el que a mi me gusta más es el Swain, la verdad Porque también es uno de mis Mane, así que me cojo el Swain Luego a ver, en bottom tenemos un Graves y un Trash, que el Graves lo han bufeado un poco en los últimos parches, le han subido un poco el daño de la Q El costo de mana de la W se lo han bajado, poca cosa más, tampoco está mucho mejor Y que más, luego tenemos pues Trash y Graves contra una Bain y una Morgana Ya pueden vigilar que las Morganitas están últimamente muy utilizadas y están jodiendo mucho al personal Y en la jungla nosotros tenemos un Boliviar y ellos un Amumu, quieren muy buen combo, eh Entre Morgana y Amumu nos pueden joder vivos Pero bueno, vamos a ver yo si con el... con el Swain también les puedo joder yo a ellos Me haré el Zoñita y luego me meto ahí como si fuera yo un tanque A ver, ya que risa Y con el Pantheon, bueno, voy a tener que vigilar, me voy a stackear de primera después de que es la parte pequeña del Zoña Porque si no Me va a dar a sear todo el rato con las Qs y no me hace ni un pelo de gracia Vamos a ir farmeando poco a poco Ya empezamos, es que hace daño a las Qs, eh O sea que no tenga el 6 Recuerde que las habilidades no las para, porque si no ya sería de chiste Uno por uno, ¿no? Por lo que veo Ya tiene el 2, supongo que se habrá cogido el stun Uy, que mal, que mal Uy, que lo he perdido Bueno, vamos a intentar ir bajándolo Todo el rato ahí dándole caña Ahora empieza a estar jodidito, me pongo una pocioncita Bueno, y veo que igual que él También se la ha puesto No me está dejando farmear muy bien, eh Eso era necesario, no lo siguiente Si me pillaba el stun, el pantheon estaba muertísimo Muertísimo estaba Déjame matar un minion Ah, está muerto, está muerto Lo mato, lo mato, lo mato, está muerto Bueno, lo ha matado el boli No creo que se escape ahora el boli, pero bueno Pues sí, sí que se escapa, ¿qué dijiste? A ver, que vigila con el agarrón Perfecto Uno por uno Dentro de lo que cabe, tampoco está tan mal Esperaba Esperaba que hubiera salido un poco peor y todo Y aquí en botón veo que la están liando 0-2 Que va el 3 y el grave es 1-1 Joder, tío Estoy diciendo que se pueden parar Porque esto ya parece una broma Una broma de mal gusto Es que me está tocando siempre gente que se dedica a fedear, macho Ay, 2-5, bueno va Que 2-5 se remonta Pero bueno, eso digo siempre Y luego nos remonta una puta mierda No, no, tengo mala pata, ¿eh? Llevo unos días que no, que no Que ninguna de las maneras Buah, me revientan ¡Qué tonto que soy! Me cago en todo, en serio, ¿eh? Que tonto que soy Joder ¿Que por qué coño paso por ahí? En serio, ¿eh? ¿Quién coño me ha mandado pasar por ahí? En serio, es que... ¡Cara al otro, tío! ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen? Anda, que les den por el culo ya Pues sumáis a más Es que tú también eres un iluminado Y ha hecho lo mismo que yo Lo acabo de hacer yo ¿La cago yo? ¿También lo haces tú? Vamos a suicidarnos todos, ¿no? Colectivamente, ya de paso Ay, vamos a intentar calmarnos Pues sí, ahora este Panteón ya no... Esto ya está más perdido de esta línea 3-1, que va Ya me iba a costar el Panteón Ahora con rojo y 3-1, bueno Chachi piruleta Ríete ya Mira cómo me busca todo Es que no me puedo acercar Ni a farmear, macho En serio, qué asco No puedo Sí, pingueas Pero es que no lo vamos a matar Hostia, en serio Tiene war, tiene war Que te vayas 0-3, 0-2-yo 1-1, 1-1 2-8, tío, que vamos Me cago en todo Ay, en serio, eh Ya tiene al 6 el hijo de puta este Voy a poner un war en río Ay, hostia tío Voy a bajar a Platino 3 A este paso Voy a bajar a Platino 3 Qué risa me va a hacer No voy a bajar a Platino 3 No voy a tener que ir No me van a matar Mías que Oh, qué buena, hostia Qué buena ahora Lo ha hecho el Trash Me ha hecho un shutdown Hostia, la Vayne Que iba 4-1 Que quiero el 6 ya A ver si puedo cogerlo Es que es que con este Panteón ya no puedo hacer nada Mira 21 Crips a 43 Bueno, mira De puta madre Es que me saca dos niveles Por Dios Esto ya no es una broma Esto ya no es una broma Ah, ya tengo el puñetero 6 Estoy más puteado No, es que dejo de motivarme Porque si no mira como fundo el mana Ay Pero no le atacas No le ataca a la torre o qué ¿Estás riendo de mí o qué? Mátalo, hostia, mátalo Hostia puta, eh Hostia puta, me pone Ignite Y no le ataca a la torre Es que no me lo creo Vamos a 5-9 Hostia, ahí vamos 2-8 Si, 2-8, ¿no? Hemos recortado un poco De 6 a 4 Si insistes Bueno, ahora que mira Con esto voy a aguantar un poco más Pero Es que estoy en madre de Dios Jodidísimo De farm me saca 30 minions Necesito un babysit, Bolivar Porque si no estoy muerto Es que lo único que puedo farmear Es porque mira Porque tiro alguna W Y me quedo sin experiencia y todo Qué buena Qué buena Digo Una puta mierda Qué buena A tomar por culo El El trace también 6-11 Volvemos a estar a 5 Bien, bien ¿Qué? ¿Lo matáis? ¿No lo matáis? Mordisco, mordisco, mordisco Buenísima, Bolivar Buenísima Este boli nos va a hacer de carry Va Vamos a confiar en él Vengo, 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 vengo Buenísima, tío Buenísima Este boli nos hace de carry Pues lo digo yo Vamos a ver si podemos ganar aquí 4 minions Me voy a pulir el maná Pero ya lo sé Bueno, ahora vamos a farmear a las hit Y luego me voy a comprar el El cristal Que cada vez que suba de level Pues bueno, voy a regenerar algo de maná Y me va a venir de perlas Sí, porque ahora ya que tengo la parte pequeña del zoña Voy a ruisear el La vara de las edades ¿Vuelves a top? Ah, me parece bien Yo no sé que estaba haciendo ese pantheon Creo que estaba intentando ir a medio con el ulti Bueno, bueno Bueno, bueno Y yo me voy a base a comprar lo de la parte pequeña de las faras de las edades Que he dicho antes Ha hecho shutdown al boli Putada Bueno, pues nos compramos esto Y volvemos a top Y bueno, ahora vamos a intentar ya hacernos la vara de las edades De una vez Y es que el botón también está topeada que lo veo 0-5 3-3 Bueno, y tampoco puedo decir mucho Que voy 0-3 Estamos jodidos Cogemos Recortamos ventaja La vuelven a coger Recortamos La vuelven a coger Hostia Podríamos dejar de Podríamos dejar y tenerla por una vez un rato Ay Ok, me ha tirado medio ya Normal Es que un velcos cómodo aguante Corre, corre Le paro el ulti Ah, no he llegado Mierda No le pilla No le pilla Ha muerto el Jaime Ahora muere un botón otra vez De puta madre, tío Bueno, es que estoy contentísimo, eh Contentísimo 64 Bueno, me saca solo 30 minions ahora Antes me sacaba más Si no, ya lo sé que está fedeada 9-2 Mira, 100 minions encima 100 putos minions que lleva la Vayne Estás Bueno, me ha gastado el prender ya Me voy a poner un par de pociones Y luego le entro yo Me lo voy a hacer yo creo ahora Yo teniendo el prender y el no Me lo hago Estás muerto, burro Venga, a tomar por culo el panteón Se la he jugado, me quería hacer la lanza Y la torre se la ha comido toda No sé si era necesario el destello Pero me da igual, prefiero asegurar Mira, 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 mira Que follonazo, tío Se ha escapado en serio Vamos a matar a este hijo de puta Anda Epa, mira quién viene Si está la Vayne Que mal, tiro las cosas Estoy tirando las cosas como el culo Vamos a ver si pillamos Alguno de ellos Uy, no lo había visto ese No lo había visto, estoy cegato Mira, 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 mira Voli, voli, pilla uno Bueno, no pasa nada El puto escudo de la morganita Ya lo veo ya Buah, aquí hay un follonazo Mira que también está aquí Mira, aquí qué está pasando A ver, aquí qué coño está pasando Y es que estoy sin mana Estoy sin mana Vete, vete Que te vayas Que es toda la vida que tienes Y yo sin mana hago lo mismo aquí Tengo que irme ya Sin mana no hago nada Ay, me coge a mí Tócate los huevos Bueno, pues me voy a quedar Qué buena Muérete, muérete Shutdown Esta muerte me ha venido de perlas Me voy a base corriendo Corriendo me voy a base Que estamos remontando No, ¿cuánto estamos a cuatro ahora? Bueno Remontando ¿Quién dice remontando? No, porque mira ¿Sabes? Este se continúa quedando Como si fuera un iluminado Porque él es más lindo que todos Ah, ahora, hostia El láser este Como la del El del Vel'Koth Muy buenas ¿Cómo van ellos? 9-3-2-4-2-2-5-4-0-1 Y nosotros 5-5-0-2-2-3-7-2-0-6 Bueno, hombre Algo es algo Vamos a ver Qué podemos hacer Yo he remontado, hostia En F.A.R. no, pero he remontado Con un poco de ayudita Con un pedazo de babysit Que me ha hecho el boli Pero bueno Es de agradecer Ahora vuelvo a estar dentro de la partida Cuando me haga alzoña Yo creo que ya Es decir Podré hacer Ya, tío Está bien Va A tu pena No lo pienso Y este que muere No muere Me voy a ir a bottom Iros, anda Iros Iros, hijos míos Iros Que no vamos a hacer nada Bot Ah, no Ellos a lo suyo Yo te lo he dicho Este tío Es que es idiota Y este destello Es De los mejores que he visto Ahora al otro, tío Te voy a decir Que no hay Flies, tío Porque es que Ha hecho Flies Y se ha quedado quieto Ay, Jesús Que mal vamos Aquí, ¿qué? ¿Me viene a ayudar a alguien? ¿O no? No, no Pero lo veo ¿Para qué me va a venir a ayudar a mi alguien? En medio Ahora venga el otro que se come de cara al golazo Y el boli este Está Muerto No, no Siguiente, ¿o qué? Me voy a pushar, Topio El Belkoth este, ¿qué tal va? 0-3-2 125 minions Al menos ha farmeado A ver si se la podemos hacer a este Pantheon Proveo que se ha comprado mucha resistencia mágica Muy cabronazo, ¿eh? Sin mío que me lo soleo, ¿eh? Venga Panteón de viaje Pobrecito, no puede, ¿eh? Y mira que iba fedeado Lleva más farc Pero aún es wayne y no es wayne Vamos a dejar esto bien pusheado No, y me voy a base porque es que... Jesús, ¿eh? En serio Madre de Dios ¿Lo falla todo? Buenísima Aquí el único bueno En serio, ¿eh? Oh, qué buena Este Diveless ha salido carito Con lo que veo Te lo haces, te lo haces, te lo haces Buenísima Muy buena Volvemos a estar a 4 Lo confugáis Aquí nada Otra vez a 6 O 7 O 8 No es que haga falta Nos vamos a poner Lo que vendrá a ser el zoña en el 2 Que siempre me pongo las activas allí Bueno, he visto que me puedo solear al... Al Pantheon Y es bueno saberlo Y ojalá intentaré abusar de él Si me lo puedo solear 112 minions El 136 Hemos recortado un poquito El Nox No se hace Bueno, hombre Vamos a ir a top A ver si consigo... Uy, ¿para dónde van? ¿Quieren hacerse el Baron? ¿En serio? ¿Eh? Mira dónde están Mira dónde están Esto les puede salir muy mal No tengo zoña Me cago en Dios Necesitaba mi zoña, eh Mira, ahora ya lo tengo Si hubiera tenido zoña Esto hubiera sido distinto No hace daño No hace daño este personaje del Belkoth Esto es una broma No hace daño Solo hace daño con el ulti Me parece Es que tampoco tiene objeto O sea, lo que veo No se ha terminado ni a la copa No, vamos a ir por las botas Ahora Para que salga Me voy a medio Porque si no No voy a dejar Focus al WF ¿Que no lo hago? ¿Estás vacilando o qué? A ver, me voy a ir a top A limpiar Y a intentar pushar un poco la torre Está media vida por lo que veo Y esta Vayne Es que en serio Va a ser un problemón De los grandes 12-4 que va Voy a intentar exterminar Todo el rato A ver si puedo Tengo prender en 6 5, 4 Opa Tienen un war Como una catedral Mira, mira, mira Epa Que yo también tengo zoñita ¿Eh? A tomar por culo Anda Nos vamos Que mira quien viene Mira quien viene Que hace Ha hecho ulti A ver Que soy un Edwain Aquí no No soy una broma No sé si me entiendes Ah, que tengo rojo Espera, espera Esto puede ser gracioso En serio No lo pillamos Perfecto Lo estamos remontando 25-28 A 3 estamos ahora Y yo ya Estoy bastante fuerte La verdad Ahora Vamos a comprarnos Las botitas O al principio Me he puesto muy nervioso Es que cuando veo Que las cosas van mal No, no, no Me pongo nervioso Encima como llevo Muchas partidas Perdiendo seguidas En las ranked del Rewdy Pues no, no No me hace gracia Es que no quiero que me bajen Quiero subir yo Pues bueno Vamos bien Estamos remontando Creo que esto A ver No tenemos ni una torre Eso es verdad Pero ya vendrán las torres Si aguantamos A ver Aquí tenemos una Aquí aún tenemos dos Aquí sí que está todo pelado Lo del medio Pero Si aguantamos Aún se puede hacer algo Algo se va a hacer Ya veréis Ya Tito Swain Puede con todo Vamos a poner un War Por aquí Que no nos cacen Perfecto Voy a dejar Pusheado esto Y me voy Perfecto Me voy Me voy Mira el panteón Mira el panteón Vale Le quito el Velo del Hada Siempre es importante Que no lo tenga Bueno En cuarenta y pico segundos Ya lo va a volver a tener Así que tampoco Es muy importante Epa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas pajarito? Soy el único Soy el único que le hago Focucción En serio Esto es una broma Ya Ahora me he quedado Sin mana Pues nada GG GVP Y este estaba con 3 Madre de dios tío Qué broma Qué broma de gente Me voy a comprar Me voy a comprar Barrera de la Barrera de la De la De la De la No lo puedo Ralentizar También me para Daño mágico Es que macho Y luego ellos Se quedan Contra el Panteón ¿Quién más estaba Y el Y el Jaime Panteón y Jaime Panteón y Amomo Creo que eran Tampoco eran tantos Que yo creo que Tendrían que haber Podido Dejamos esto limpio Y para el Rostro espiritual 1900 Luego me voy a Hacer la Mascarita Es decir La Liandris Me voy cascando Leches Nos han tirado El inhibidor No también Tenía que haber Apurado un poco Más el El Zonya Yo creo Tío Para que hay un Esta que la Mungu Viene a limpiar Tendré que limpiar Yo también Espera Voy a poner Un War Muérete Muérete Anda Muérete En serio Qué asco Que me matan Que me matan Que me matan Es Wayne OP Ace A ver Un Ace Donde está La Momo Tío No ha muerto La Momo Guay He pillado A la Vayne Exageradamente Bien Ahora Exageradamente Bien La he Tendido Mira 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 Que va a hacer Un agarrón Lo ha quitado Ah no Se aún está vivo Por un momento Me he cagado Pensaba que nos lo había quitado Qué susto Por Dios Que tiramos torre No tiramos torre Si ya la tiran los minions También Pero es igual Metemos una hostia Tiramos torre Y nos vamos Para base Que nos han tirado torres O no Bien Bien Ha estado bien Les hemos hecho un Ace Ahora Y todo Porque he pillado A la Vayne de primeras Como no tenía war Ha ido por donde No tocaba La verdad Y mira Ha salido mal Nos vamos a hacer El Liandris Como he dicho antes A ver Ahora Aunque Tendré más resistencia Mágica Y encima Con el ulti Aún regeneraré Más vida Así que Aguantaré más Ya soy bastante Tanquecillo No lo suficiente Como para Para aguantar Las hostias De esta Vayne Que va a quedeadísima Pero Voy bien Uy Esto nos está saliendo Muy bien Ahora Se lo estamos remontando Lo estamos remontando Bien 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 Muy bien Estamos haciendo de puta madre ¿Dónde vais? Zoña En 3, 2, 1 Troleada del 1000 Que troleada les he hecho Pues nada Que el zoña Y esta Vayne La pobre ya la tengo Marginadita Marginadita ahora Que la den Hostia que le den Estaba ya hasta los huevos Y ya Nos vamos a vender esto Nos compramos ya esto También 3, 2, 3 Aguantar Shutdown Shutdown No ¿Qué has hecho? No, no, no No la liéis No la liéis Ojos míos Iros Anda Iros Buena, buena Esa es ralentización ¿Le va a dar un bolazo? Está muerta Estás muerta Putilla Yo me voy a hacer La azul Que coño de dragón Yo quiero la azul Déjamelo a mí Belkoth, por favor Yo creo que lo voy a aprovechar Más que tú No, eso no La ven con ulti Se lo revienta todo Vete Vete A ver si le podemos Hacer play Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Ya le hemos asustado Nos hemos asustado Un poquito Es que mira la vida Que tiene Llego a tener la Jinx Le meto un headshot En toda la cabeza Nos vamos, nos vamos Pratt Giros, giros, giros Sí, nos vamos Nos podríamos hacer dragón Sería una buena opción Sí, sí Vamos Trace este guardea Yo tengo que hacerle Un focus Brutal a la A la Vayne Ya lo sabéis eso Vale, ya viene el Graves Ah, es que no tiene smite No tiene smite Bueno, lo han hecho Ahora, pero hacer algo Hostia Ahí, coño Coño Qué buena Graves Buenísima Graves Buenísima Aquí, anda Matadla esa Jeje, hostia Estoy haciendo una zona Esa Vayne Que está flipando Va muy bien, muy bien Lo estamos haciendo muy bien Veinte existencias que llevo Carried by the bear Ay, yo no estoy haciendo nada Ahora, ¿o qué? Madre de Dios Ha sido muy clave Ha sido muy clave La que cuando me ha venido a top Me ha querido pillar He matado a la A la Vayne Y entonces nos hemos hecho El Baron Nos ha vuelto A poner Nos ha vuelto a poner En la partida La verdad Me voy a comprar ya El de Andris Y a ver Qué me hago ahora, eh No sé qué hacerme O un bastón del vacío Para hacer más daño O un sombrerito Un sombrerito Estaría muy bien Puede que me haga un sombrerito Buena, lo matas Pero es que no le hace daño No le hace daño Llego, llego, llego Madre de Dios Tú vas a morir Bolazo de la felicidad Ah, no me he dado tiempo Al Zonya ¿Dónde coño está el Goli? La estamos liando mucho Esto Ha sido un golpe bajo, eh La hemos liado aquí La hemos liado mucho Ay, es que hemos enganchado fatal Muy mal No tienen minions A ver, no nos pueden terminar Pero como mucho Nos tirarán El inhibidor Que tampoco pasa nada Sí, pues sí La has liado un poco Aquí graves La verdad Un poquito Sí que la has liado Y yo necesito mi azul Yo quiero mi azul A ver, cuando sale Creo que le queda poco, eh Un hit volume vain Yo siempre estoy encima de la vain No él Mis pensamientos exactamente Eh, varón, 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 varón No se lo podemos dejar hacer ¿No tienes trinket? Hijo mío Ah, ya se lo han hecho Ah, ya se lo han hecho No, no se lo han hecho Se nos están esperando Uff, ¿de qué ha ido? Llega a hacer ese agarrón GGVP, me parece ya Si se casca ese agarrón Si se casca ese agarrón Era un GGVP Yo quiero coger a esa vain De una puñetera vez A ver si dónde está Mira, está ahí La veo, la veo, la veo Este Belkoth No sé si hace daño La verdad Estamos muy mal colocados No me lo parece Epa A ver, la vain esta La podemos pillar A ver, un buen agarrón Trash Aquí estás iluminado En uno de los agarrones Me voy a hacer yo el azul Y en la teamfight va a ser Bueno Si necesitamos un buen fight Ya lo sé Muy consciente de ello Estoy consciente de ello Perfecto Azul para mí Epa Mira dónde estaban Vete, vete Vete, vete Necesitas regenerarte ¿Cuánto me falta Para el bastón de vacío? Aún me falta un poco Lo que me voy a comprar Son las... ¡Hostia! Nos llega a coger eso Y estamos jodidos, ¿eh? Venderlo Venderlo, venderlo Venderlo En serio, ¿eh? Me acabo de cagar Pensaba... Pensaba que ya perdíamos Con esa Puto abumo Casi que nos valía Quiero comprarme las home war ya Venga, esto bien limpio Y me voy a terminar las home war A ver Sí, sí, sí Pues casi que la lía, ¿eh? Nos compramos esto Las home war Salimos rápido Y nos vamos Para aquí medio Pues sí Tendremos que forzar Una batalla en Barón Parece Vamos a ver Me falta poco ya Para la full build 1435 No hay miniones grandes Ni de una parte Ni del otro Eso está bien No, no La veine esta Necesita estar muerta La veine esta Necesita estar muerta No te estés aquí Delante conmigo Por Dios Tú graves No, ¿eh? No me jodas ¿Qué vas a intentar? ¿Un agarrón de esa La pared? Hijo mío Estoy muy mal colocado Yo ahora Ahí Tengo que estar En la front line Le hemos quitado Ya el velito Del hada Bueno, bueno Ahí araseando No me lo creo, tío Buenísima Buena, buena, buena No, no Está bien, está bien Ha estado bien De que le ha ido Yo creo que Que tendrían que ir Porque Jaime y Vein No sé Este Graves lo está haciendo bien Heroes, heroes, heroes Heroes, por Dios Si queréis haceros dragón Pero poca cosa más Buah, esa Vein Cómo aguanta todo el rato, ¿eh? Quizá hay hecho resistencia Mágica con el Witch En el final del ingenio Qué putada Y ahora se está haciendo Más resistencia mágica ¿En serio, tío? Bueno, no me jodas Es que no la podré Deletear Bueno, creo que sabe Que la estoy fuzeando Yo mucho La Vein esta Es consciente de ello Parece Bueno, con el Me vendrá bien El bastón del vacío Entonces Me vendrá muy bien A ver si me lo hago pronto Y será Bueno Perfecto Que ahora no tengo Ni destello ni prender Que lo he gastado Para intentar cogerla Muy mal de mi parte Bueno, hombre Full will ya tiene El Graves De puta madre Venid todos Venid todos Va Vale, es que ahora sí Esta es la nuestra Yo me voy Yo me voy Ya está GGVP Hostia Lo que ha costado Esta partida Poca broma Poca broma 14-6 Va este boli Vamos a darle I a las torres Ay, que estoy tanqueando Mierda Estaba tanqueando Por la torre Ni me había fijado Ni me había fijado Que tonto Pues bueno Hostia GGVP Pensaba que lo ganaríamos 28 asistencias Madre de Dios No me llevaba las kills Ni a la de 3 Hemos hecho el turn back Desde que nos hemos hecho El 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 varón A partir de allí Todo ha ido a más Hemos ido haciendo Y ganando Hemos Pusheado Como he dicho Es decir Cuando hemos llegado al late Hemos ido puseando Poco a poco Poco a poco Y al final Mira, hemos ganado nosotros Ha costado Pero hemos ganado Pues bueno gente Espero que os haya gustado Mucho la partida Y nos vemos Hasta la próxima